En vivo, Eduardo Bonifaz se encuentra en dependencias de yacimientos en Santa Cruz. ¿Qué es lo que sucede en este lugar, Eduardo? Y es un grupo de mujeres la que ha tomado la iniciativa aquí en el octavo anillo de la doble vía La Guardia en YPFE Transporte, donde se encuentran ellas reunidas realizando una vigilia aquí como medida de protesta, exigiendo la renuncia del presidente O. Morales. Y permítame que me voy a acercar para poder conversar con los vecinos que se encuentran en este lugar durante toda esta jornada. Aseguran que todo ha transcurrido con total normalidad. ¿Van a permanecer aquí en vigilia? Sí, estamos con nuestro escudo que es Dios. Estamos peleando por nuestra libertad. Nos quieren robar la democracia. ¡Viva Bolivia! Durante todas estas jornadas se ha ido uniendo uno a uno las personas a este lugar. Esto es el pueblo, señores. No somos pagados. Venimos por nuestra propia voluntad. Queremos libertad. Queremos libertad porque estamos en nuestro propio país. Evo, andate, no hagas sufrir a tu gente. Señores, esta toma es de manera pacífica, ¿no? De manera pacífica y la voz del pueblo es la voz de Dios. Y Bolivia dice ya basta socialismo, basta la dictadura de Evo Morales. Ustedes también van a permanecer en este lugar. Somos llamados a libertad. Somos llamados a libertad. Dios nos hizo libres en Cristo Jesús. Somos un pueblo que creemos en Jesucristo. Y Dios Padre nos llamó a través de Jesucristo a ser libres, no esclavos. Listo, muchísimas gracias por la información que le podemos brindar a esta hora de la noche. Desde el octavo anillo donde permanece la vigilia aquí en YPFB Transporte.